¿Qué siente alguien que nunca pensó que te perdería? Por mucho tiempo esta persona te sentía totalmente segura, totalmente seguro. Esta persona sabía que tú estabas ahí, siempre comiendo de su mano. Y que se comportara como se comportara, hiciera lo que hiciera, tú de todas formas siempre se las pasabas todas. Siempre lo perdonabas o siempre la perdonabas. O siempre eras tú quien daba el paso. Siempre eras tú quien cedía, quien terminaba cediendo para que la relación siguiera fluyendo y continuara. ¿O me equivoco? ¿Verdad que es así? ¿Verdad que ha sido así? Pero te da muchísimo miedo dar el paso de poner un hasta aquí, de poner un límite. Pregúntate por qué te da miedo. Pregúntate qué pasaría si tú te alejaras, si tú tomaras la determinación. Porque la determinación es todavía más grande que una simple decisión. La determinación te hace mantenerte ahí y de ahí nadie te mueve. La determinación es que cuando queremos realmente algo en nuestras vidas, así llueve, truene o relampaguee, yo lo consigo. Pero tú no te has puesto en ese modo de determinación. Porque te has dejado llevar y te has dejado ganar por el miedo. Y no lo has hecho consciente. No lo has hecho consciente. Por muchos años, yo pasé algo así. Pasaba el tiempo y había una discusión, un problema. Terminaba siendo yo la persona que cedía. Que daba todo. Que regalaba todo. Sin que la otra persona realmente lo valorara. Pero ¿qué pasó? Un día, un día, dije, hasta aquí. Créeme. Yo sé que es difícil. Porque primeramente tienes que hacer consciente tu miedo. ¿Sí? No lo has hecho consciente. Te dejas llevar. Y siempre cedes. Y siempre das. Siempre hay esa vocecita dentro de ti. Es que si no lo hago, esto se va a acabar. Y sería muy triste. Y sería muy doloroso. ¿Sí? Siempre hay una vocecita dentro de ti. Que te lo está recordando. Que te está diciendo. Que realmente. Tú tienes que hacer todo. Que en tus manos está la felicidad de esa relación. Que en tus manos está que esa relación siga adelante y siga fluyendo. Pero es muy importante primeramente hacernos conscientes de cómo nos estamos sintiendo. De lo que hay dentro de nosotros. De lo que hay detrás del comportarnos de esa manera. De lo que hay detrás de esa idea de que si no hago yo esto, todo se va a perder. Todo se va a ir al traste. Y va a ser muy triste. Y va a ser muy doloroso. Y vamos a sufrir mucho. Y todos vamos a sufrir. Y todos vamos a llevar las consecuencias. Pero quien más está llevando las consecuencias. Eres tú. Porque no lo has hecho consciente. Primero haz consciente. Ese sentimiento que te empuja. Que te lleva. A seguir haciendo lo mismo. Y deja de preocuparte por qué pueda sentir, pensar la otra persona. Cuando tú tomes la decisión y te mantengas en ese estado. Cuando tú tomes una determinación. Una determinación firme. Eso no debe de ser importante para ti. Las consecuencias que se puedan vivir después de tomar la decisión de alejarte de una relación. O de esta relación que estaba dirigiéndote inconscientemente a un mismo estado siempre de toxicidad. Donde eras tú quien siempre te regalabas. Donde eras tú siempre quien daba más. Quien daba el 100%. Quien cedía. Quien conciliaba las cosas. ¿Sí? Que no te importe. Y eso no significa que vas a caer en un acto de egoísmo. Ni en un acto inhumano. De no pensar en lo que puede llegar a sufrir la otra persona. O lo que tú también puedas llegar a sufrir. Que no va a ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil al principio especialmente para ti. Porque estabas en un modo todos los días de actuar de esta forma. Es decir, de darlo todo y al 100%. Entonces, la primera persona que va a sufrir, créeme, eres tú. Pero después, créeme, así créeme. Pero después, la otra persona, ¿qué va a sentir cuando realmente vea que te pierde? Por supuesto que le va a doler. Por supuesto que va a ser difícil. Pero a veces hay que tocar fondo. A veces hay que llegar al límite. A veces hay que dejar de dar pasos hacia adelante y empezar a dar pasos hacia atrás. Para tener un mejor reinicio. Para tener una mejor relación. Para construir algo mejor. Y créeme, si vale la pena. Si esa relación da para más. Tiene futuro. La vas a recuperar. Vas a recuperar a esa persona. Lo vas a recuperar. Y créeme. Que aunque en un principio sea muy doloroso y muy difícil. Primeramente para ti y después para la otra persona. Va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor y la relación se va a transformar completamente. Créeme. Empieza por transformarte tú como persona siendo consciente de tus miedos. Siendo consciente de lo que está sucediendo actualmente. Acéptalo. Aunque te cueste trabajo. Acéptalo. Empieza por eso. Y ahí, créeme. Que estás dando un gran paso a algo maravilloso. No tengas miedo. No tengas miedo, créeme. Da el paso. Toma la decisión. Y mantente ahí. Toma la determinación. La determinación es más grande todavía que la decisión. Y mantente ahí. Espero haberte inspirado mucho con este video. Espero haberte ayudado. Si realmente quieres atraer a esa persona que amas demasiado, profundamente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Si quieres realmente atraer a esa persona que te encanta o a esa persona que se fue y que te gustaría recuperar, te espero en mi curso Cómo atraer a tu persona especial. Dando clic aquí debajo en el enlace, lo vas a encontrar. Es un curso, el único que a nivel mental y emocional, te va a enseñar muchísimo. Te va a enseñar a desarrollar tu inteligencia emocional. Y te vas a convertir en una persona realmente seductora para atraer a esa persona especial, a tu persona especial. Y además, mantener una relación amorosa como la que tú quieres exactamente. En estos momentos, lo vas a encontrar con un precio súper especial. Aquí tú mismo vas a ver. Anteriormente estuvo en 97 dólares, pero en estos momentos y por tiempo limitado, te lo vas a poder llevar en 27 dólares. El curso es todo tuyo y es para siempre por este precio. Así que aprovecha oportunidad única. Y yo te pregunto, ¿qué haces tú cuando tienes una oportunidad única en tu vida? ¿Sabes realmente invertir en ti, en tu mente? ¿O desaprovechas y dejas ir las mejores oportunidades de tu vida? Mi nombre es Patricia. Gracias por permitirme ser luz en tu alma. Recuerda siempre ser luz y brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Te mando muchísimos besos, muchos abrazos, todo lo mejor para ti. Recuerda siempre sonreír. Espero haberte inspirado y haberte ayudado. Gracias. Bye.